... del reverendo Mario Fumero sobre este tema específicamente. ¿Se debe juzgar a los menores por los delitos que cometan? Muy buenos días. Bueno, yo creo que a la hora de juzgar a un delincuente, sea menor o mayor, tenemos que tomar varios factores. El aspecto psicométrico, la capacidad que ha tenido la persona para razonar, pensar y ejecutar la acción. Por lo tanto, debe ser la edad biológica, no el factor detonante, sino la edad psicológica para establecer un criterio. Respecto a los que cometen actos repetitivos de violencia a sangre fría, teníamos que estudiar ya desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, si tal persona es un psicópata, porque puede haber trastornos mentales en menores de edad. Y esto es importante considerar a la hora de emitir un juicio. Y se debe juzgar, no por ocho años cuando haya matado a varias personas, sino juzgado por cada delito cometido y cuando termine los 18 años, que pase a un sistema penitenciario de adultos, siempre y cuando se reconozca que los sistemas de adultos que tenemos en Honduras tampoco son funcionales ni tampoco son rehabilitativos. ¿Usted está de acuerdo entonces en que se juzgue a menores por ciertos delitos? Estoy de acuerdo que se le juzgue por ciertos delitos, de acuerdo a su edad psicométrica y su capacidad mental que tiene en la acción del delito y en la repetición de los mismos. ¿Debería de juzgarse como mayor de edad entonces para qué delitos? Para todos los que sean de crimen y actos que podemos catalogar sangrientos, como descuartizar, matar y que tenga una trayectoria de matar a dos, tres, cuatro personas. El Código del Menor dice que solamente se le condena ocho años aunque haya cometido varios delitos. Para mí cada delito debe ser juzgado y sentenciado de acuerdo al tipo de delito, tomando en cuenta la capacidad mental del individuo en el momento en que lo cometió. Usted que lleva tantos años liderando Proyecto Victoria con jóvenes que se rehabilitan, pero usted conoce a fondo este tema. ¿Qué porcentaje de los menores de edad que han estado involucrados en temas delictivos son menores que están al mando de sicariato? Por ejemplo, hay muchos menores hasta el momento que están involucrados con temas de sicariato, descuartizamiento y todo esto. Bueno, un 15% de los menores que delinquen, que han caído en droga o se han juntado con Mara, llegan a ser sicarios antes de los 18 años debido a que hay una paga y una necesidad, ya sea económica o de dependencia de droga, que los lleva a hacer cosas que a lo mejor en su estado normal no lo hicieran. Hay que entender que hay tipos de droga, como la cocaína y el crack, que cauterizan la conciencia de los menores y los lleva a actuar fríamente en acciones que muchas veces en su estado normal no lo hubieran hecho. Reverendo, ya para finalizar, ¿pedirá usted al Congreso Nacional que se pueda verificar o por lo menos discutir este tema, de analizar el tema de los castigos para menores que sean castigados como mayores en ciertos delitos? Yo creo que ya se está considerando eso, se debía considerar porque ya lo está haciendo, ya lo hace Estados Unidos, Inglaterra, Noruega y países que en un pasado trataban al menor como menor, pero de acuerdo al delito, cuando es grave, lo están tratando bajo el código procesal que se usa para los adultos también. Porque hay situaciones que se pueden catalogar que son graves y muy graves y el matar a sangre fría o ejecutar acciones violentas repetitivamente de asesinato ya pasa de lo normal para entrar a una evaluación que tiene que ser enfocado bajo un régimen diferente al que se usa con los menores que delinquen. Reverendo Mario Fumero, muchísimas gracias por su compañía. Compañera, ¿cuál es la opinión de la confraternidad evangélica? Muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Bueno, es un tema que yo creo que necesita una revisión muy concienzuda a estas alturas. Creo que los diferentes sectores de la sociedad necesitamos sentarnos, hacer una reflexión profunda. No quisiéramos nosotros que debido a la situación en el tema de seguridad que está viviendo el país se tomen decisiones y se lleven de encuentro de repente por estas decisiones algunos sectores, entre ellos la juventud. Por eso creemos que hay que reflexionar mucho, no hay que tomar medidas abruptas, no irse por los paliativos. Los muchachos a estas alturas son víctimas, muchos de ellos también, de la delincuencia, algunos de ellos utilizados en forma inadecuada porque en sus contextos no hay opciones para ellos. De tal manera que yo creo que el llamado nuestro sería a la reflexión, a sentarnos, a dialogar y llegar a decisiones, pero decisiones consensuadas y no abruptas. ¿Qué tipo de decisiones podrían ser estas, Pastor? Porque se comenta incluso por medio de las autoridades que hay menores de edad que son sicarios que tienen ya en su haber muchos crímenes, muchos asesinatos. Entonces, ¿qué tipo de decisiones podrían tomarse en este punto en particular? Sí, Claudia, mire, da la impresión que bajar el tema de la edad punible es una solución, pero yo reitero, estos muchachos son víctimas, están siendo utilizados y es porque en sus propias comunidades no tienen otras ofertas. Y si no hay ofertas positivas para ellos, entonces se imponen las ofertas negativas. Entonces, al hablar de sentarnos es ver realmente la raíz del problema y no ver a los muchachos como un problema. En realidad ellos son víctimas, reitero. Hay que ver la raíz del problema, tratar la profundidad. Si se resuelve la raíz del problema, se resuelve el problema. Muchísimas gracias al Pastor Alberto Solórzono, Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras. En lo particular creo que lo que no se debe hacer es generalizar. Los legisladores pueden analizar, dependiendo de la tendencia y de la estadística, si hay una tendencia muy relevante en el sentido que menores de edad están cometiendo delitos graves, como por ejemplo el homicidio. Si ese fuera el hecho y una de las alternativas pudiera ser juzgar, habría que tratar con una legislación especial casos especiales, en el cual se puede analizar el hecho y concluir, por ejemplo, que un joven desde los 12 a los 15 años ya tenga, por ejemplo, 20 crímenes ejecutados. Entonces, bajo esa particularidad podríamos entender que un joven de 15 años que se ha desarrollado por circunstancias de la vida de esa manera no tiene la misma mentalidad y pensamiento que un joven normal y natural. ¿Y por qué entonces de la repetición que tenga de los delitos? En realidad depende del estado de la situación mental, en este caso, del joven. Ahora, lo que no podemos es generalizar y decir que vamos a bajar el grado de la edad punible del que está ahorita a 15 años o 14 años, porque de la forma como está establecida esa edad punible, está vinculado a estudios científicos que determinan cómo la formación de la mente de un joven se desarrolla en esa materia.